De aquí en adelante, cuando por la noche me faltes tú Esos dos luceros de Santa Lucía, tus ojos serán Aunque estén muy altos, solo sé que nunca me abandonarán Por esos luceros estarás conmigo, eso yo lo sé Si no existe nada, nada entre los dos Tal vez con su presencia encuentre la razón en mí En ti, de aquí en adelante, cuando las mañanas salgan por ti Les diré que un día, solo me dejaste, todo terminó De aquí en adelante, cuando a mi ventana toque el amor Le diré que pase, que se quede en casa, que muy solo estoy Si no existe nada, nada entre los dos Tal vez con su presencia encuentre la razón en mí En ti, de aquí en adelante, cuando por la noche me faltes tú Esos dos luceros de Santa Lucía, tus ojos serán Aunque estén muy altos, solo sé que nunca me abandonarán Por esos luceros estarás conmigo, eso yo lo sé Si no existe nada, nada entre los dos Tal vez con tu presencia encuentre la razón en mí La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.